Muy buenas a todos chavales, estamos de nuevo con otro video, solamente para dar información general sobre lo que va a pasar este fin de semana. Este fin de semana tenemos guerra de clanes en Call of Duty Advanced Warfare, en Xbox 360, no sé en otras plataformas y de momento el roster está cerrado. Estamos esperando a ver en dónde se va a disputar dicha guerra y esperemos que nos vaya bien. La última vez quedamos en segundo lugar, estuvimos jugando en División Diamante y ahora vamos a jugar por decisión casi unánime en División Platino. Esto ya que algunos jugadores no pueden conectarse a las 9 de la noche para estar disputando 4 horas, es complicado, necesitan estar todos. Entonces por eso se decidió que fuera Platino. Entre otras cosas que también les quiero comentar están las modificaciones, cosas que se van, cosas que vienen a Call of Duty Advanced Warfare. El día de ayer subieron una noticia en un blog, en el blog de SHG, sobre las nuevas cosas que van a estar llegando a Advanced Warfare. A continuación vamos a ver de qué se trata. La noticia comienza mencionando qué es más élite que lo élite. Y ellos argumentan que lo legendario, claro, o sea, lo legendario siempre va a ser mejor. O sea, no por nada el jefe maestro se avienta campañas en legendario. Sí, sí. Bueno, entonces vamos a ver qué es lo que llega el día 9 de junio. Porque todas estas actualizaciones van a estar llegando hasta el día 9 de junio. Pero esperemos que para ese entonces hayan solucionado el problema que tenemos en Xbox 360 de que estás jugando y se te congela la partida. Te saca, o sea, es molesto, es complicado, es feo, es horrible. ¿Por qué? Porque estás jugando modo liga, de repente la partida se te congela, vas ganando y tienes que sacar el disco, reiniciar consola y pierdes 20 puntos que te cuesta mucho trabajo ganar. Pero bueno, vamos a ver las cosas nuevas que van a llegar. Entre lo que llega es, como ya les había anunciado, el traje legendario, el exo legendario, casco legendario, calcetines legendarios, calzones legendarios, tangas legendarias. Y la verdad parece que está muy bien. El traje, el exo no se ve mal, a mí me gusta en lo particular. Me gusta bastante. Y bueno, pues para que pueda llegar hay cosas que se tienen que ir. ¿Qué es lo que se va? Pues se va con mucha tristeza y mucha pena las cosas de Nigeria. Qué pena me va a dar que se vaya lo de Nigeria. Qué tristeza me va a dar que se vaya. No, la verdad es que no me da tristeza ni pena. O sea, ya estaba harto de que abres un suministro y camisa de Nigeria. Abres otro, casco de Nigeria. Abres otro, exo de Nigeria. Abres otro y tanga de Nigeria. O sea, por Dios. Hay muchas cosas que te pueden dar y bueno. Lo de Nigeria se va. Son cosas que se van a ir a partir del 9 de junio. Esto es importante porque los que ya lo tengan y no lo hayan vendido, como yo, que yo sí lo vendí, van a poder disfrutar de este paquete de Nigeria y se lo van a poder quedar. O sea, no importa que se vaya. Ustedes van a seguir con él. Eso es bueno. Porque no se los van a quitar. Los que no lo tengan y no lo consigan hasta el día 9 de junio. Chao, bye. No lo van a tener. O sea, todas las cosas que se van a ir con lo de Sentinel y KBA Mercenario. Ya no van a tener posibilidad de tenerlo. Se va. Tres cosas más que se van son tres pistolas que no sirven absolutamente para nada. Yo nunca he visto que las usen. Que son el Atlas 45A3, el MP4-43 Grunge y PDW CQB. Son cosas que se van y no van a volver. Ojalá los que ya las tienen se queden con ellas y si las vendieron, pues ya ni modo. Hay cosas mejores. De momento eso ha sido todo lo que quería comentarles en el video. Muchas gracias por estar aquí al pendiente. Estamos viéndonos pronto. Esperemos ganar esta guerra de clanes. Vamos con todo. Somos 12 integrantes. Estamos dispuestos a reclutar más gente siempre y cuando quieran jugar con nosotros. Y se adapten al modo de juego que tenemos y al horario principalmente. Sin más por el momento chavos. Les deseo buen día. Que la pasen bien. Y nos estamos viendo en el siguiente video. Bye. Chau.